Contigo Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegría Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo Aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo Aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo Aprendí Que yo nací el día en que te conocí Contigo Aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo Aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo Aprendí Que yo nací El día en que te conocí Muchacha bonita Con todas las fuerzas que tengo en el alma Con toda mi vida te voy a adorar Muchacha bonita Muchacha bonita 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 En todas las noches que duerma Te juro que siempre te voy a soñar Te quiero y me quiere Te extraño y me extraña Y sé que cuando andas solita Le pides al cielo Volverme a mirar Por eso te quiero Muchacha bonita Muchacha bonita Por eso ante Dios Te prometo Que nunca Te voy a olvidar Te quiero y me quiere Te extraño y me extraña Y sé que cuando andas solita Y sé que cuando andas solita Le pides al cielo Volverme a mirar Por eso te quiero Muchacha bonita Por eso ante Dios Te prometo Que nunca Te voy a olvidar Por eso te quiero y me extraña